Bueno, los melómanos estamos de enhorabuena. El sello Tzadik, el sello discográfico de John Thorne, acaba de publicar en las grandes plataformas de streaming todo su catálogo. Esto significa que la música de John Thorne está accesible para todos, pero no solo John Thorne, sino también todos los músicos de su órbita musical, colaboradores y miembros de la escena del downtown neoyorquino de los últimos 30 años. Así que creo que puede ser muy útil hacer un vídeo introductorio a uno de los proyectos más accesibles, variados y atractivos de la obra de Thorne, el universo más hada. Y bueno, es posible que a alguien le suene quién es John Thorne, pero no sepa de qué va su música. Y es difícil de hacer una definición porque según de qué proyecto hablemos, la estética puede ser radicalmente diferente. Si tenéis curiosidad, ponéis un disco de Dreamers, luego seguid con Moonschild y después podéis terminar con, no sé, Cobra y ya me decís. A ver, Thorne es un saxofonista y compositor neoyorquino que formó parte de esa escena del downtown que comenzó a finales de los 70 y se desarrolló sobre todo en los 80, con un pie entre el free jazz y otro en el post-punk, pero que absorbía influencias de todo tipo, desde música cinematográfica al hardcore o la música aleatoria. Y ahí es donde Thorne hizo algunas de sus aportaciones más importantes a la historia de la vanguardia musical, porque creó una serie de sistemas de improvisación dirigida a partir de azar, como cartas con palabras y otros conceptos que han tenido una influencia importante. Y quizá la primera formación de culto del saxofonista neoyorquino fue la banda Naked City. Con un planteamiento estético revolucionario, en el que combinaba un sinfín de estilos de música en piezas cortas, donde el contraste de géneros extremos era esencial. Desde metal, con swing, con música impresionista, con azar, con bandas sonoras de cine, con surf rock, con free jazz, con versiones de todo tipo… En fin, Naked City se convirtió en el paradigma de la posmodernidad musical más radical. De hecho, su influencia sigue vigente en muchos músicos hoy día, y yo creo que estableció la base de una serie de tendencias estéticas que el propio Thorne iría desarrollando, pero esta vez a través de distintas bandas y proyectos, cada uno de ellos centrado en un género más o menos concreto, pero bueno, sin perder el eclecticismo que caracteriza a este autor. Y uno de estos proyectos es Masada. Y su nombre, pues ya es una declaración de intenciones. Porque Masada fue una fortaleza hebrea, símbolo de la resistencia judía tras la conquista de Jerusalén por parte de los romanos. De modo que John Thorne ha intentado hacer con este proyecto una especie de fortaleza que recoge toda la tradición musical judía que ha llegado hasta nuestros días, al menos, y que él conoce. Y a partir de ahí, ha intentado hacer algo revolucionario. Lo que ha hecho es encargar a un número enorme de bandas y músicos de muy distintos géneros que adapten y arreglen las melodías que él ha compuesto a sus propios estilos. El objetivo que él perseguía era crear en muy poco tiempo un catálogo de estilos y recursos con los que enriquecer el lenguaje de la tradición musical judía. Es decir, una tradición de miles de años que se ha ido desarrollando muy lentamente, pues él le ha querido dar un empujón como si generara una evolución acelerada de esta música. Él quería concentrar en menos de dos décadas la expansión del lenguaje de esta tradición de un modo similar a como lo hizo el jazz en más de un siglo, que es lo que él tomó como modelo. Y este proyecto tuvo su origen en el disco Kristall Nacht, con el que él dice que conectó por primera vez con sus raíces judías. Se trata de un tributo a las víctimas del holocausto y es el primer álbum en el que trabaja con la cultura musical hebrea. Y como consecuencia, se puso a componer en esta tradición y escribió tres libros de composiciones. Masada Book 1, con 250 composiciones. Masada Book 2, llamado The Book of Angels, con 316 composiciones. Y Masada Book 3, The Book of Beria, con 92 composiciones. La concepción de los distintos libros de Masada es diferente a la hora de abordar su grabación e interpretación. Así que he pensado recomendar en total 15 álbumes introductorios al universo Masada. Y vamos a comenzar en este vídeo con el Masada Book 1, con 5 recomendaciones. Y en el próximo vídeo continuamos con los otros dos. Este libro tiene la peculiaridad de que una gran parte de su material es interpretado exclusivamente por bandas en las que John Thorne es intérprete o director. Y son agrupaciones fundamentales para entender las bases de este proyecto. Y para empezar, pues tenemos que hablar de la banda fundacional y una de las más influyentes de todo el jazz de las últimas tres décadas. Hablo del cuarteto Masada. Una banda de culto con Joey Bayron a la batería, Greg Cohen al contrabajo, John Thorne al saxo y Dave Douglas a la batería. Es una formación que homenajea el cuarteto clásico de Ornette Coleman, con un sonido a medio camino entre el jazz modal que surge de manera natural de las escalas y tradición judías que utiliza y del free jazz temprano, propio de una formación que carece de instrumentos armónicos como el piano, la guitarra y, claro, permite a los solistas expresarse con una gran libertad. Esta banda publicó diez álbumes de estudio que se convertirían, yo diría que, en canónicos del jazz de los 90. La comunicación interna que consigue este cuarteto es extraordinaria y yo creo que la mejor manera de apreciarlo es en directo. Así que voy a recomendar el disco Live in Sevilla, este de aquí, ¿vale? Una muestra brutal de la fuerza, la frescura y la química que desprendía este cuarteto. Y además en este disco tiene un repertorio un poco menos trillado que el de otros directos como Live at Tony, que es canónico también, que también es súper recomendable, pero bueno, este es un poquito diferente y si escucháis los demás discos pues vais a poder apreciar temas distintos y eso tiene su gracia. Otra banda fundamental de todo el proyecto Masada, por su presencia en los dos primeros libros, es Masada String Trio. El contrabajo de Greg Cohen, el violonchelo de Eric Friedlander y el violín de Mark Feldman son los que forman esta particular agrupación que se caracteriza por la interpretación de las piezas de Thorne, de forma que en este contexto puede recordar a la concepción de obras de cámara como las de Bartók o Shostakovich o cualquier compositor de Europa del Este con el uso de los modos. Tiene un poco ese estilo, pero quizá lo más interesante de este trío es la improvisación dirigida por Thorne de primer nivel. Además consigue un empaste perfecto entre los tres y una imaginación a la hora de reelaborar de forma espontánea, porque así es como lo hacen las composiciones de Thorne bajo su propia dirección. Es alucinante y de nuevo el directo es la mejor forma de disfrutar de esto. Así que recomiendo su álbum volumen 1 de la serie 50 aniversario. Y de Masada String Trio surge la siguiente formación. A Thorne se le ocurrió añadir este trío, la guitarra eléctrica de Mike Ribot, la batería de Joey Bayron y las percusiones de Ciro Batista. ¿Resultado? Pues una de las formaciones más imaginativas. Yo diría que es la que tiene el sonido más orgánico y de las más emotivas de todo el universo Thorne. Hablo de Bart Kokhba Sexted. El contrapunto que consigue el trío con la guitarra de Ribot y además unos acústicos, otro eléctrico y la profundidad sonora que le da el dúo percusivo te deja sin aliento. Es alucinante. Y encima todo dirigido una vez más por el propio Thorne, claro. Esto es impresionante para cualquier melómano. Da igual el género que más le interese. Y vamos con otro directo. El triple monumental volumen 11 de la serie 50 aniversario. Tres conciertos, tres sets. Y es muy interesante el contraste que busca Thorne alternando temas más melódicos con otros de concepción más vanguardista. Y por supuesto, falta la otra gran banda de este proyecto. Quizá la más impactante, la más potente y sin duda la que tiene mayor amplitud estilística. Electric Masada. John Thorne encuentra aquí el equilibrio perfecto entre su búsqueda de un sonido delicado y sofisticado con sus inquietudes más extremas. El metal, el hardcore y todo eso. Todo está aquí mezclado como nunca. Pero aquí no tenemos ese collage cortante y abrupto al que nos acostumbró en los 80. Porque esta banda es una muestra prodigiosa del arte de la transición. Es decir, de la construcción del clímax, del contraste sutil. Aquí John Thorne coge el saxo y se acompaña por Joey Bayron y Kenny Wallison a la batería. Dos baterías, sí. Junto con Cira Batista a la percusión. Y además, Trevordán al bajo eléctrico, Jamie Saft al piano eléctrico e Ikuemori a la electrónica. De esta banda solo hay dos discos publicados y por supuesto voy a recomendar uno de mis discos favoritos de la historia de la música. At the Mountain of Madness. Otro disco en directo donde el nivel de interpretación, la dirección, la producción y la inspiración de los solos es tan descomunal que escuchar después casi cualquier otra cosa parece una broma. Así lo digo. En realidad son dos conciertos aunados en este doble CD y aquí encontramos una mezcla con las dos baterías y las percusiones que es de otro mundo. Es una fiesta de grooves. Cuando se ponen a tocar grooves es una auténtica pasada por el colchón que generan. Además de la fuerza que luego tienen cuando se ponen hardcore, porque es verdad que también se ponen. Y si encima sumamos el nivel de los solos de Thorne, de Saft y de Marribot, simplemente escucharlo. Bueno, y si tengo que elegir un disco de toda la obra de Thorne sería éste. Son 150 minutos que cambiaron mi vida como melómano. Vale, pues me pondré con los otros a ver qué tal y ya si eso pues ya me pongo éste. Vale, pero escúchalo. Es que los otros que hice yo creo que me van a gustar más. Bueno, pues después de escucharlos te pones éste. Es que me han dicho que hay partes hardcore. Pues escúchalo y elige los temas que te gustan y luego los reescuchas. Mira, mejor me voy porque no me gusta tu canal. Es muy pesado con este disco. Por supuesto puedes irte y no volver, pero simplemente te pido una cosa antes de que te vayas. Escucha el p***o disco. Y para terminar y una vez que hemos introducido a las bandas principales de Thorne, voy a recomendar otro discazo. Voices in the Wilderness. Aquí lo tengo. El volumen 2 de la serie Masada, 10th Anniversary. Como introducción además creo que es perfecto porque es un álbum doble en el que cada tema es interpretado por una banda distinta. Así que te da una perspectiva fantástica de la enorme variedad estilística que puedan adquirir todas estas composiciones de Thorne. Es un poco el espíritu de todos los libros de Masada, de todas las composiciones, en un solo disco. Así que es muy interesante para añadir esta selección. Y además de la imaginación de todos estos arreglos, es una muestra fantástica de una de las características del sello Sadik, la calidad de la producción. Porque el sonido es... Bueno, pues espero que os haya gustado y os sea útil el vídeo. Si os gusta esto estáis tardando en suscribiros porque iré subiendo material que os va a interesar mucho, como la segunda parte de este vídeo. Vamos, que la subiré en los próximos días e irá dedicada a los libros segundo y tercero, que son otra historia. Por cierto, en el podcast Músicas Abiertas ya dedicamos un programa a este libro primero y también al segundo y tercero. Vamos, y para este ya os pongo el link en la descripción. Ah, y otra cosa. Escuchad a Electric Masada.